Para hablar de la fuga de una decena de reos de Bartolinas Policiales de Morazán, veamos cómo fue que lograron escapar estos internos en el siguiente informe, gracias a nuestro canal Aliado TVO. Diez internos en las Bartolinas de la PNC en San Francisco Gotera aprovecharon las fiestas de fin de año para cavar un orificio en la pared de adobe de la parte trasera de la delegación, por donde salieron el pasado domingo en horas de la madrugada. De alguna manera tuvieron acceso a alguna sierra, cortaron los barrotes que es donde está reforzada por la parte de adentro lo que es la Bartolina y luego pues imaginamos que con los mismos barrotes empezaron a escarbar, acuérdense que estas paredes pues son ya muy antiguas pues y son de adobe, el adobe pues es bastante vulnerable. Fue ayer domingo entre las nueve y diez y media de la noche, ninguna de las Bartolinas que tenemos en la institución y estoy siendo así expansivo, reúnen requisitos como para tener tanto tiempo una persona, acuérdense que nosotros legalmente estas personas deben de estar entre 72 máximo 96 horas por medio, luego estas personas deberían ser trasladadas a los centros penales. Por la fuga de los diez internos están detenidos los dos guardias de seguridad que estaban de turno la noche del pasado 31 de diciembre y madrugada del primero de enero. Es que en principio se detienen a los compañeros que estaban de turno por averiguar qué más sucedió ahí, posiblemente en el proceso salga de que no hayan los responsables sino que eran otros y en eso estamos haciendo la investigación. Según el jefe de la PNC se ha desplegado un dispositivo de búsqueda de los reos prófugos. Que hay un fallo de un proceso, eso es otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que estamos afrontando nosotros ahorita, estamos realizando un operativo, estamos realizando investigaciones, hemos detenido a los compañeros que estaban de responsables y esto no tiene por qué desmoralizarnos nosotros. Esto lo que hace es que nos da otra oportunidad a nosotros para seguir adelante. La comida igual se está revisando, tenemos que ver qué fue lo que pasó, cuáles son los fallos, qué nuevas estrategias vamos a utilizar nosotros para evitar este tipo de situación. Los reos se fugaron en horas de la madrugada del domingo pero fue hasta este lunes que se realizó la inspección de las Bartolinas y de las zonas aledañas a la delegación. Mary Ramírez, Noticiero Hechos.